De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar servían arena Como sacudí el jive, a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar Cuba, puerto rico te saluda Cuba, 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 Puerto Rico te saluda Cuba, Cuba, sí, bloqueo, no 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 Welcome to the remix Cuba, Puerto Rico Dímelo a ser Indica que hay Farro Lanza Gico Forever Si preguntaste si a Meli Walter Boni Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora con menos lucha Yo sigo siendo el mismo Lo único que ahora estoy es mejor que antes Yo sigo siendo yo This is the remix Hasta que se seque el malecón Vamos Hasta que se seque el malecón 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 Hoy vamos a beber Se forma el rumbo Que venga todo el mundo Hay party en el malecón Se prendió la habana La rumbe hasta mañana O hasta que nos den la gana Aquí no vamos a parar Fidelidad A mi todo deseo Metele DJ Suéltate un dembow Me gustan las cubanas Porque tienen flow Mueve tu oso mami Baila reggaetón Todo el mundo vacilando Y bebiendo rock Otra vez Que te dejo con la mano al aire Otra vez Pa' que te lo goces Y lo baile Otra vez Pa' que te acuerdes de mi Porque este party va a ser Ah, ah, ah Hasta que se seque el malecón Ah, ah, ah Hasta que se seque el malecón Pilo Ah, ah, ah Hasta que se seque el malecón Ah, ah, ah Hasta que se seque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropienzo Ahora no me puede dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso No pasa nada Nada Yo sigo, iré Yo sigo, iré Yo nunca me perdí Oh, oh Ahora fue que me encontré Ahora fue que me encontré Sube las manos pa' arriba Tú sabes Y duime la vida Ay Como sala Cuando se seque el malecón Otra vez Que te dejo con la mano a la y otra vez Pa' que te lo gocen y lo voy la otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la correo Uno, dos Una, dos, tres Va, 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 va 60, coach Quisín, quisiín, quisiín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!